...y también, otro de los pilares, que era lo que yo les decía, lo que pasaba en la década de los 70, de los términos del intercambio, hemos logrado un superávit comercial sin precedentes en el año 2008, que fue el año de mayor crecimiento del periodo de los 6 y de mayor rentabilidad de nuestras empresas, y que fue récord ese año. Pero este año, este año, argentinos y argentinas, con la crisis global más importante que se recuerde desde el año 1930, con la crisis en el comercio internacional, estamos, a noviembre de este año, cerrando con un superávit de 15.727 millones de dólares, contra 11.200 millones del año pasado, que también había sido récord. 32% más que el año pasado, casi un tercio. Y si lo medimos de noviembre a noviembre, 73% más, sobre 745 millones de dólares de noviembre del año pasado, contra 1.245 millones de este noviembre del 2009. Y con datos alentadores en materia de exportaciones, por primera vez en noviembre hemos quebrado la línea negativa interanual en cuanto a comparación de mes a mes, y estamos en este mes de noviembre en exportaciones, 1% más que las exportaciones del año pasado, y hemos bajado drásticamente del 49% menos de importaciones que llegamos a tener en mayo de este año, a sólo 12% menos de importaciones en noviembre, respecto del mismo mes del año anterior. Esto no se llama milagro, esto no se llama viento de cola, esto se llama administración y gestión de la cosa pública. Y permítanme decirlo con mucho orgullo, porque siempre he sentido cierta carga de género con esto de la administración y de la gestión. Pero, la verdad, porque la carga es la que siempre dije desde el primer día que asumí, que me sentía representante de las mujeres, y entonces lo que fuera iba a ser visto como que lo hace una mujer. Bueno, también debo reconocer que cuando las mujeres hacen cosas de gestión y administración, se la reconocen bastante menos que al resto de los hombres. Y ustedes saben que es así, aunque nadie lo quiera reconocer en voz alta. Pero no importa, vamos a seguir trabajando porque ganas de trabajar, fuerza y perseverancia es lo que me sobraron, no como presidenta, sino toda mi vida como militante política. Esa medida, esta medida que estamos tomando hoy. Durante este año tuvimos que escuchar lo que mencionaba el Ministro de Economía, que el dólar se iba a ir por las nubes, que no íbamos a tener, que el mercado internacional dudaba de nuestra capacidad de pago de las deudas y de los compromisos internacionales, que excedían, la verdad, excedían lo que yo digo, el lógico temor y desconfianza que Argentina instaló a partir de la declaración del default en el 2001. Yo creo que excedían porque tenían una clara y marcada orientación política destinada a perjudicar al país, hacerlo tal vez, tomar medidas equivocadas, pensando que tal vez la presión de títulos, de tapas, de anuncios, etcétera, puede obligar a esta presidenta a torcer el destino de lo que cree que tiene que hacer. Miren, sinceramente vamos a seguir con la misma firmeza sosteniendo la política de reservas porque nos ha permitido tener un dólar competitivo. Si no hubiéramos tenido la administración que ha hecho el Banco Central en materia cambiaria, yo me acuerdo cuando me pedían que tenía que ser más competitivo y que tenía que haber una devaluación, nosotros decíamos lo que impactaba la devaluación en el bolsillo de los argentinos. Si no hubiéramos tenido la política de administración, hoy el dólar, lejos de este 3.82, estaría en 1.60, 1.60, por abajo del real. Todos sabemos lo que esto significaría en términos de impacto a nuestras empresas y a nuestro nivel de empleo. Ni qué hablaría. Toda nuestra producción también. Aún aquellos que no generan empleo, pero que generan mucha exportación, obviamente aún sin generar empleo hubieran tenido ingentes pérdidas. También la necesidad de hacer una utilización lógica de nuestras reservas. Esto ya han hablado muchísimos economistas internacionales, deben haber escuchado a Stiglitz, inclusive al propio, me tocó escuchar a mí en el G20, al propio Strauss-Kahn, hacer una crítica, Strauss-Kahn, no estoy hablando de Stiglitz, estoy hablando del titular del Fondo Monetario Internacional, hacer una crítica de cuál era el manejo de las políticas en materia de reservas de los países y que debía cambiar. Estamos haciendo una utilización absolutamente racional de reservas en el sentido, no solamente de que utilizamos una parte de las reservas excedentes del 37%, sino que además, si nosotros estamos asegurando el pago de nuestras deudas, estamos al mismo tiempo dando una fuerte señal al mercado de que no vamos a aceptar cualquier tasa de interés en el mercado de capitales. Esto también es muy importante y es muy lógico porque por estas reservas nos pagan hoy, en términos de Basilea, un 0,5 mensual aproximadamente, cuando todos saben que las tasas hoy de riesgo país indicarían que la Argentina debería tener una tasa de dos dígitos de acceder al mercado de capitales con este nivel de riesgo país. Y entonces creo que garantizar y asegurar a los mercados internacionales la seguridad del cobro de las deudas también achica formalmente, no ya las maniobras de los mercados, sino las maniobras que muchas veces se hacen desde lo virtual, desde lo mediático, para tener efectos no deseados.